Música Rest in peace To all the truth homies I miss you I miss you I miss you I miss you I never thought that I'd be singing The rap song of a homie That's no longer living Me da mucho tristeza cantarlo Pero es mi manera de recordarlo Mi beja de chance es a good body Ta quisiera abrazarlo A veces me encuentro llorando Porque me pongo a pensar Como fuera si yo que no lo hubieras dado Las cosas serían diferentes Mi camarada Oscar que en paz descanse Y otra estuviera frente La rabia crece dentro de mi constantemente Y quisiera matar a todos los que tuvieron que ver Con mi homies muerte Así es la vida Siempre nos guando bien para poder grupar Pero cuando incluamos razón verdadera Nunca la queremos aceptar It's for the gas plan Y no conocemos sus razones Pero remata tus manos al aire En Halloween estas canciones Y recuerda que el agua es un regalo de Dios Que se la lleva cuando el quiera Pero donde sea Eres camarada, pasandillas y no te olvido Si supieras por tu asencia Cuanta gente ha sufrido Sé que no tienes frío Pero sin embargo sigo Con este dolor inmenso Y aunque lejos tu estés Tu siempre estás aquí dentro Eres camarada, pasandillas y no te olvido Si supieras por tu asencia Cuanta gente ha sufrido Sé que no tienes frío Pero sin embargo sigo Con este dolor inmenso Y aunque lejos tu estés Tu siempre estás aquí dentro Con gran plomacho La noticia es en mi vida, como lo iba a creer, se aparecen son veces que yo lo veía Me acuerdo que nos decía, porque no me acompañan en las chelas Para así ponernos locos y ponernos todos velas Me dijo que esta era, la última vez que lo olvidara Que tenía que hacer un viaje a México, no sabría cuando regresara Me acuerdo que le di la mano, le dije que se cuidara Pero mis pensamientos no fueron mismos de esta pinche vida mala Que se llevó a mi camarada, date cuenta porque hay rabia Alguite yo sus vidas, él nunca resucitara Es bien difícil, el trabajo fue como tu hermano Cada vez que había problemas, siempre te extendió la mano The pain is so great, yo nunca yo podré olvidarlo Por eso tomas esta chance, para que podamos recordarlo Camarada, siempre yo te metí con todo Camarada es dispuesto a todo por ti Tú eres camarada, más en días no te olvido Si supieras por tu ausencia, cuánta gente ha sufrido Tú mantienes frío, pero sin embargo sigo Con usted dolor inmenso, ya que lejos tú estés Tú siempre estás aquí dentro Eres camarada, más en días no te olvido Si supieras por tu ausencia, cuánta gente ha sufrido Si no tienes frío, pero sin embargo sigo Con este dolor inmenso, ya que lejos tú estés Tú siempre estás aquí dentro Pagando paso la vida Lo más recorriendo el mundo Si quieren que se los digan Yo soy una mamá sin cuello Yo soy una mamá sin dueño A mí no me falta nada, para mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como a las diabiotas, Diego el ande puerto a puerto Yo sé que la vida es corta, al fin, que la vida la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nada más El recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme nomás Muño de tierra, donde quieran que se deslado Esto es para ti Este es camarada, más hand Dads y no te olvido Si supieras por tu asencia, cuánta gente ha sufrido Si te pworkes frío, pero sin embargo sigo Con este dolor inmenso ya que lejos tú estés Tú siempre estás aquí dentro Eres camarada, más hand Dears y no te olvido Si supieras por tu asencia, cuánta gente ha sufrido Si te tienes frío, por sin embargo sigo Con este dolor inmenso ya que lejos tú estés Tú siempre estás aquí dentro Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah